El presidente político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer ministro Manuel Marrero Cruz arribó a la República Popular China para cumplimentar una visita oficial que se extenderá hasta el 9 de noviembre y constituye la primera a la nación asiática como jefe de gobierno. Hasta el aeropuerto internacional de Pudong en Shanghái acudieron a recibirlo Kai Wei, director general del Departamento de América y el Caribe de la Cancillería China, Su Hao Lin, director adjunto del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Shanghái, Ma Hui, embajador del gigante asiático en La Habana y el embajador de Cuba aquí Alberto Blanco Silva. Esta visita del primer ministro resulta otro intercambio importante de alto nivel entre China y Cuba después de la del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en noviembre del pasado año. Afirmó recientemente el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Chino, Wang Wenbin, durante una rueda de prensa. En sus declaraciones a la prensa aludió a la intensa agenda de trabajo prevista durante la estancia de Marrero Cruz, que incluye la participación en la sexta exposición internacional de importaciones de China, relevante escenario a nivel global para el comercio, la interconexión empresarial y la generación de oportunidades de negocios. También concedió especial énfasis a los encuentros con los dirigentes chinos, los cuales, dijo, permitirán intercambiar en profundidad sobre las relaciones bilaterales y los asuntos internacionales y regionales de interés común. China y Cuba son buenos amigos que caminan de la mano y buenos compañeros que comparten la misma visión, expresó Wang Wenbin, quien añadió que su país está dispuesto a trabajar con Cuba y aprovechar esta visita para seguir profundizando las relaciones amistosas especiales entre las dos naciones.